No da para mucho más de intentar ayudar, intentar... ¿Cómo decirlo? Intentar levantar un poquito a todo este pueblo. Porque aquí ¿cuántas personas viven habitualmente? Fijas, fijas, 28-30 personas viviendo fijas todo el año. Y pues para la gente mayor que no tiene medios para moverse, pues subían aquí tanto el pan como fruta y eso, dos veces a la semana suben. Pero bueno, tener la tienda en casa... Mejor, y el bar también. Claro, si no tienes que almorzar en casa. ¿Y hace buenos los bocatas? Bueno, aún no. Tiene que perfeccionar. Tiene que perfeccionar un poco, sí. Bueno, pues oye, yo creo que tirar...